¿Qué es la sección 22? Los criterios son de bases, no son de cúpula. Ayer precisamente fue una asamblea que definió todo. Yo no soy representante sindical, yo formo parte de las bases, pero me dio gusto saber que a pesar de que hubo muchos compañeros con poca visión, con poca conciencia, que vinieron de acarreados a tratar de desmovilizar esto, porque era muy grave que nosotros asumiéramos este frente como representativo. ¿Por qué? Porque si asumíamos este frente como representativo, jurídicamente ya se nos podía aplicar lo que la ley marcaba. Entonces era necesaria la reivindicación masiva y fue lo que se logró. Ayer con gran gusto los compañeros salieron a las calles a dar cuenta e información de que los resultados fueron un movimiento masivo. Entonces estamos ante un escenario pues alentador, sí, para este momento, desgastante para muchos en lo económico y en lo físico, pero es una etapa que si nosotros como profesores la retomamos con toda la conciencia y con toda la responsabilidad desde el Estado, desde los demás Estados a los que se va a brigadear, estaremos hablando de que podemos realmente echar atrás no solamente esta reforma educativa disfrazada, sino podemos echar atrás todas estas reformas que nos viene imponiendo este gobierno que desde más de 70 años nos viene aplastando al país. se demuestra nuevamente que el pueblo de México está cansado. Las bases de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero en especial la sección 22, decide irse de frente. Algo que es un movimiento de bases, que no ha sido de líderes, y que en esos momentos sabemos que tenemos las condiciones, aun a pesar de estar cansados, pero que tenemos las condiciones y que tenemos el apoyo de la sociedad civil en general, en todos los sectores, de que tenemos condiciones de seguir adelante y que debemos de hacerlo. Nos daba cuenta de que desde los 50 no se había visto este movimiento, incluso el 68 tiene su particularidad, pero estamos hablando del último de las bastiones sociales que tiene nuestro país. Si dejamos pasar este momento, nos van a aplastar a todos. Entonces este es el momento de la lucha de nuestros derechos, de nuestro territorio para todos los mexicanos. Entonces la representación presencial es básica. Por eso se le invita al pueblo de México que salga a manifestarse, a que salga a las calles a luchar por sus derechos, a exigir sus demandas, que no va a ser fácil, sabemos, pero que es el único momento que vamos a tener y no sabemos por cuántos años más tendremos que estar sometidos si hoy no lo hacemos. Bueno, lo básico sería a los compas maestros, pues que llegó el momento, pues a lo mejor parecía muy lejano, porque esto se venía gestando desde hace unos dos, tres años, ¿no? Había avisos y había información de que se estaba gestando esto, entonces probablemente algunos llegaron a pensar que no iba a suceder, pero pues compas, es el momento, está aquí, ya nos alcanzaron los tiempos, si lo quieren ver como un momento histórico, como un momento trascendental, pues ya está aquí, pues entonces no nos queda más que actuar. Compañeros, estamos en un momento álgido, el país necesita de nosotros, creemos que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores es el único referente de lucha el cual defenderá los principios laborales del pueblo mexicano. Vamos a dar una batalla comprometida con nuestro pueblo y esperemos que ustedes puedan realmente servir al pueblo mexicano y es el momento de actuar. Gracias.